¿Les suena salsa de hongos? Esta salsa es tan rica que va bien con cualquier cosa, con cualquier producto, con cualquier corte que sea cocinable. Clasicuna, pero de mantén largo. Vamos a cortar en unas láminas algo gruesas. Queremos que mantenga la estructura, que no se nos deshidrate y quede tan chico. Sartén, caliente, importantísimo que esté templado, tenga temperatura. Vamos con mantequilla, abundante. ¿Cuánto le gusta el champiñón, la mantequilla? Y mientras se empiece a fundir, vamos a ir directo con nuestros champiñones, adentro. De aquí siempre, se tiene que mantener en un fuego más o menos alto. Y este es el color que queremos, bien doradito. Y vamos con un poquito de aliño. Vamos a agregar ajo, que tengo picado. Perfecto, aquí empiezan los olorcitos. Movemos, 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 para que el ajo tenga contacto con el calor. Cucharada de mostaza, me encanta ese amargor. Y esa mostaza apenas cocinadita, ¿cómo le da con esta salsa? Adentro. Alguna hierba fresca, puede ser romero, perejil. Yo voy con un poco de tomillo. Queda muy bien con el saborcito de las setas que hemos visto hoy. Revolvemos bien, que este saborcito sea uno. Y aquí viene un muy buen momento, que tenemos que flambear. Eso es lo que le hace. No se quiera esta salsa, le da potencia. Vamos a flambear con algún licor que tenga en la casa. Puede ser ron, puede ser whisky. Yo voy con un poco de coñac. Y vamos adentro. Y le acercamos al fuego. Perfecto. Y dejamos que la pega, la haga sola. No nos acercamos. Tenemos que tener cuidado con el que esté pasando cerca. Y dejamos que pare esa llama. Se baja la llama. Seguimos revolviendo. El sabor es uno. Se siente el saborcito. Al alcohol que acaba de entrar. Un poquito dulzón. Y en este caso voy a agregar un poco de caldo de galleta. Que es el que hicimos en la preparación del risotto. Me quedo, está perfecto. Si no tiene, use verduras. Si no tiene caldo, no importa. Funciona igual. Vamos adentro con el calduqui. Opa. Removemos para que sea en uno. Y esto ya está lindo. Toma temperatura y agregamos cremita. Somos más o menos abundantes. Esta cremita se va a alinear y se va a infusionar con todo este saborcito del caldo, del hongo, del licor. Delicioso. Y podemos ver que tiene una textura muy fluida ahora. Lo dejamos a fuego fuerte hasta que suba la burbuja. Luego bajamos y dejamos reducir. Y cocinar lentamente hasta que baje casi a la mitad y te de mucho más viscosita. Textura salsa. Sartén caliente. Tiene que templar. Carne. Voy a usar punta paleta. Me encanta este corte. Queda blandito como un filete, pero es mucho más barato. La punta paleta tiene una gran particularidad. Aquí en el centro tiene una membrana. Un nervio que la hace un poquito dura si es que no se brasea lento. Pero esta viene limpia. Lo único que tengo de hacer es terminar el corte. Con la ayuda de un cuchillo sigo el corte natural que ya tenía. Y se me separa en dos. Miren qué generosa que es. Vamos a seguir trabajando solo con una. Nos queda un pedacito del nervio que también vamos a retirar. Carnecita limpia. Vamos a cortar una porción. Ahora vamos a hacer solamente un churrascote para mí. Y vamos a condimentar bien con sal, pimienta y aceite de oliva. Y esto siempre que hacemos carnecita tiene que sonar. Queremos carmelización. Perfecto. Y aquí no miramos, no tocamos. Dejamos por lo menos unos tres minutos a cocinar solita por ese lado. Que carmelice tranquila. Vamos a ver cómo está el punto. Opa. Vamos a dar vuelta. Bajamos un poco el fuego y le vamos a agregar. Algo que a mí me gusta solamente por ser muy goloso. Un toquecito de mantequilla. Y como siempre, vamos haciendo el juguito de la piscinita. Vamos con esta mantequilla de abajo hacia arriba. Y aquí estamos en el momento perfecto. Miren la textura que tiene la salsa. Ya más se quita, redujo. Todo lo que queríamos apagamos el fuego. En este punto final le vamos a agregar pimienta que le encanta. Seguimos revolviendo. Qué rico. Y el punto de la carne ya está con el doradito que siempre quisimos. Vamos a solo dar vuelta para que absorba. Y supe toda esa rica mantequilla. Volvemos. Volvemos a dar vuelta y la vamos a dejar descansar en el plato donde vamos a servir. Me emocionan estos platitos que nunca, pero nunca, pero nunca van a pasar de moda. Son una delicia. Y el toque de final. Lo partimos con tomillo y terminamos con unos toquecitos de tomillo. Es música clásica. Gracias. Un soar.